YouTube inició el despliegue de una nueva característica que permite a sus creadores de contenidos responder a los comentarios de uno de sus videos a través de un video corto o short. De esta forma, la plataforma asegura que el creador podrá contestar las preguntas de sus seguidores, aceptar peticiones o reaccionar a sus publicaciones, entre otras ventajas, como explica en una actualización publicada en su página de soporte. Por el momento, la plataforma ha desplegado su nueva función entre todos los creadores de contenidos que dispongan de dispositivos iOS.